En el marco de una de las jornadas más violentas registradas este año en la capital del estado, se reveló que una de las víctimas era hijo del presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Noé Delgado Molina. Como se recordará, cerca de las 19.40 horas del pasado jueves, por tercera ocasión en la jornada se activaban las alertas por parte de diversas corporaciones de seguridad debido a la ejecución de una persona, esta vez en calles de la colonia Fuentes del Mesquitán. Al llegar a la escena, se informó que la víctima, de 23 años de edad, fue trasladada hasta la esquina de las calles Sálamos y Piochas de la citada colonia, lugar donde el joven tenía su domicilio, a bordo de una camioneta color plata. En el sitio los tripulantes bajaron a Noé Agustín, quien se encontraba atado de manos, y procedieron a disparar en su contra, recibiendo al menos siete impactos de bala y falleciendo de inmediato en el lugar de los hechos. Descubren identidad la noche del jueves. Los hechos quedaron consignados hasta este punto. Sin embargo, la mañana de este viernes la Asociación Nacional de Padres de Familia presentó su posicionamiento respecto a los hechos, revelando los vínculos familiares entre su presidente y el joven asesinado. Se ha determinado por diversas fuentes que el joven fue privado de su libertad desde el pasado miércoles, desconociéndose su paradero hasta la noche de este jueves, cuando los sicarios lo trasladaron hasta el domicilio solo para acribillarlo en las puertas de su casa. Jornada violenta cabe señalar que la muerte del hijo del presidente nacional de la Asociación de Padres de Familia fue parte del tercer hecho violento ocurrido en la capital del estado, toda vez que pasado el mediodía delincuentes armados se enfrentaron a un presunto sicario en calles de la colonia Lomas Altas, al oriente de Hermosillo. Tras esto, un hombre murió en la zona rural oriente por heridas de bala, determinándose que era uno de los agresores del primer asesinado, quien falleció debido a las lesiones implicidas por la primera víctima durante el enfrentamiento en Lomas Altas. Más información en el blog elnarco.com